Estos son los títulos del día. La información del momento es sin duda el caso de este menor de edad quien fue alzado a la fuerza a un vehículo de la marca Toyota Modelo. Fue un cargo de color negro, ocurría en el barrio Bajío de la ciudad de Lambarea en inmediaciones de un colegio en donde justamente este niño estudiaba o estudia en realidad. Ya en hora del mediodía se confirmaba que un vehículo con las características similares pero sobre la avenida General Santo fue hallado. El propietario de este vehículo es un quinelero, ahí vemos en imágenes pero ya también hace cuestión de unos minutos familiares del propietario de este vehículo decía que iba a aclarar porque supuestamente el vehículo fue clonado y dio supuestamente también las características o al menos las señales de que fue clonado como por ejemplo la rueda y otras partes del vehículo. La información que supuestamente es que la chapa había sido clonada ya que este vehículo que fue hallada sobre General Santo corresponde a un quinelero. Recordemos también que la señora quien había hablado con nosotros para Canal E decía que el chofer de este vehículo que había subido a la fuerza menor ahí en Bajío era ya con una característica de aproximadamente 40 años, supuestamente tendría este señor. Pero para los demás medios de comunicación y según también el comisario de la comisaría 16 el autor de este hecho de intento de rapto e inclusive ya podemos catalogar como intento de abuso sexual en menores, era un joven de 20 años. Esa es la información que tenemos hasta el momento, vamos a ver que ocurre en el transcurso de la jornada de este viernes. Por otro lado vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Luque porque ahí en el barrio, a ver, en la compañía Cañada Garay justamente de Luque un joven denunció que el perro de la raza Pitbull de su vecino salió de su propiedad e ingresó a su vivienda para atacar brutalmente a su gatito. que se dura a ver. ¡Fuera! ¡Fue puta ese perro loco! por otro lado para este 20 de mayo sigue firme hasta el momento al menos el paro de los transportes públicos de Cetrapán en este caso y habló el titular, el vicepresidente Cetrapán justamente Ruiz Díaz y decía César Ruiz Díaz que ellos al menos con Cetrapán cubren el 75% del total de las unidades de transportes públicos. Escuchemos lo que decía. Ellos por el contrario castigan y denigran a un jefe de taller donde le pagan el sueldo mínimo a un hombre que maneja motor, caja diferencial y toda la complejidad de un bus. En la estructura de costo figura el salario mínimo. ¿Y quién le va a pagar un salario mínimo a su jefe de taller cuando sabemos que lo primero que va a hacer es renunciar? Entonces a eso le denominamos actualización de los coeficientes, poner los números como deben de ser. ¿Se tiene que aumentar entonces el subsidio? Yo no sé qué resultado puede dar. Puede ser que haya subido la cantidad de pasajeros y eso va a llevar a una baja del pasaje. Pero nosotros queremos que se pongan los números. Respetaremos el resultado final. Eso no más. Continúa el paro del 20 entonces. Y nada ha cambiado hasta este momento salvo que ambas partes expresamos ante la autoridad del trabajo la idea de seguir conversando porque hablando se entiende a la gente. Este paro va a estar afectando a unas 600.000, 700.000 personas diariamente durante tres días. El servicio metropolitano de transporte mueve 600.000 personas por día. Pero nosotros no llevamos las 600.000 personas. Nosotros solamente nos movemos en el 75% de operación y el 25% se lo reparten Ucetrama y Fetrama. Igual 75% es bastante elevado el porcentaje. Es muy elevado. Concuerdo contigo. El viceministro dijo que incluso podrían tomar acciones legales en contra de ustedes. Tienen todos los derechos, los resortes, los mecanismos para hacerlos. Nosotros solamente nos ratificamos en que utilizamos un mecanismo consagrado en la constitución nacional que conforme la pirámide de Kelsen es lo máximo que hay que tener que respetar. Si le gusta o no le gusta es una cuestión que respeto. Ahora en el ámbito internacional en Argentina en Palermo chocaron dos trenes y dejaron al menos 70 heridos. Al menos 70 heridos tras el choque de entre trenes de la línea San Martín que iba desde Retiro hacia Pilar. El accidente ocurría en Palermo, Argentina. De Argentina no vamos hasta Alto Paraná porque en Ciudad del Este un mecánico denunció y ya fue imputado por un fiscal inclusive el padre de la farandulera Marley Figueredo. Estamos hablando de Eustaquio Papi Figueredo, ex concejal de Ciudad del Este y este fue imputado por estafa. Supuestamente según la denuncia de un mecánico el señor Eustaquio Papi Figueredo de 68 años no pagó lo que corresponde al menos al servicio que pidió en un taller mecánico denominado Los Amigos en Ciudad del Este. Supuestamente el costo que debía pagar era de 4 millones 500 mil guaraníes y el papá de Marley Figueredo no lo pagó. Y por ese motivo el fiscal Luis Trinidad imputó por estafa a Papi Figueredo. Ahora se solicitó cuatro meses para concluir la investigación correspondiente.